Hola, esta es la comunidad del cabello largo. Les doy los mejores tips para que obtengan el cabello bien largo y que no sea un sueño sin una realidad. Muchas de ustedes me preguntan cómo hacer un champú casero de cebolla. Les voy a dejar una receta con algunos ingredientes extra que sirven para fortalecer los cabellos y acelerar el crecimiento de una manera natural y segura. Modo de prepararlo. Corten la cebolla en trocitos y pónganla en la licuadora con agua mineral. Poner en el agua todos los otros ingredientes y licuar. Después cuele la mezcla y viértala en la botella de champú. Mezclar y dejar reposar una semana a 15 días para que la cebolla macere. ¿Cuántas veces se ha de usar el champú para acelerar el crecimiento del cabello? Utilícelo 3 veces a la semana como máximo, alternando con otro champú de su elección. Este es el champú totalmente natural, pero si usted tiene alergia a un componente, retirará los mismos de la mezcla. Beneficios de los componentes del champú de cebolla. Romero. Indicado como fortalecer el cuero cabelludo, tales como la caspa y la caída del cabello. Clavo de olor. Ayuda al crecimiento del cabello. Canela. Aumenta la circulación para el cuero cabelludo. Cebolla. La cebolla es una gran aliada para quienes sufren pérdida de cabello, caspa o picor, y para aquellos que tienen el pelo muy delgado, es muy beneficioso porque lo engrosa. Y no solo eso, sino que tiene varias ventajas más, tales como nutrientes, vitaminas, azufre, magnesio, potasio y calcio que regenerar los folículos pilosos, y la reducción de la pérdida del cabello, y estimular la circulación de la sangre para el cuero cabelludo. Y este fue el video de hoy, espero que lo hagan y ya me contarán. De paso les quiero dar la resolución del sorteo del kit de Logona, que será para Graciela Domínguez. Felicidades, envíen un mensaje con sus datos personales para hacerle llegar el pedido. Todas las demás gracias por participar. Haré nuevamente más sorteos, ya que les ha gustado la propuesta. Suscríbanse al canal, comenten que tal les fue, den un like si les gustó ya que eso me anima a seguir haciendo más vídeos porque veo que les gusta, y les espero el martes con un siguiente tip. Que la magia de la sala les acompañe.